Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vengo con un volumen más de productos terminados. La verdad es que ya no los tengo en una cesta, los tengo en una bolsa y la bolsa pesa mucho. Así que voy a comenzar, no me acuerdo que hay aquí, vamos a ir sacando. El primer producto es un champú que compré cuando me decolore el pelo hace ya más de un año y era para controlar el color de la marca Juntsy, yo lo compré en belleza profesional, una tienda física en Jerez, también tiene tienda online si no recuerdo mal. Tengo sentimientos encontrados, el olor me encanta. Yo este champú lo estoy utilizando durante una gran temporada, lo dejé de utilizar, lo metí en la mochila del gimnasio y cuando me he venido ya aquí al piso he aceptado que no voy a volver a gimnasio... ¿Qué? Relax. He aceptado que no voy al gimnasio por ahora, así que lo saqué de allí, lo volví a meter en mi bañera. Lo he terminado, me quedaba nada, un culín. El olor me encanta. Rubí por favor déjame grabar. La textura en sí del champú también, pero el cómo se trabaja en el cabello no. Por eso lo dejé para el gimnasio porque se me había hecho demasiado pesado. El cómo mantenía el color tampoco noté nada especial. Y volví a repetir, pues no lo sé, la verdad, con la mascarilla nutritiva sí. Con esto no, a lo mejor con el champú nutritivo no sé. El siguiente producto es un agua micelar de Dermacol que me ha gustado. Sigo apostando por el agua micelar de Bifase porque me parece que es más económica ya que trae un poco más de producto, juraría. Pero aquella es bastante económica, esta no me acuerdo del precio. El siguiente producto que sale por aquí es el gel facial de Kueshi. Este ahora mismo es mi gel favorito. Ya lo tengo comprado de nuevo, me costó encontrarlo pero me lo encontró una amiga. Ahora mismo no es el que estoy utilizando porque quise terminar otros y me compré otro porque no encontraba este. Y lo volveré a usar en cuanto termine esos dos porque me encantan. Tiene camomila y centella asiática, no es que sea especial para piel grasa ni nada, pero es purificante, es en gel, no es nada aceitoso ni nada hidratante como tal. Así que me gusta muchísimo. He terminado también un Remoper, quizás malte, de Flor Mar. Es el especial fuerte y yo este lo utilizo muchísimo cuando me pinto las uñas, que de hecho me las voy a pintar ahora cuando termine de grabar esto, con algún top de glitter. Yo lo suelo utilizar siempre en mis manicuras, normalmente me los pongo en estos dedos. Me ha gustado muchísimo. Volveré a repetir sin lugar a dudas, aunque ahora mismo tengo unos cuantos quitas maltes que quiero terminar. He terminado con un shampoo en seco de Batiste de Kibbley Volume. Supuestamente te daban más volumen, no noté nada especial. El olor no es mi favorito, el que más me gusta a mí es el de Hawái o Tropical o algo así. No, Tropical no. Y no volveré a repetir con este porque repetiría con el otro. Tiene un precio de 3 euros en primor. Me gustan muchísimo los shampoos en seco y de los que he probado, los de Batiste son los que más me gustan. Así que con Batiste sí que seguiré repitiendo, pero con este en especial no. Aunque no me ha desagradado. Hay otros que no me han gustado tanto. Este no está mal. Tiro. No termino porque no lo ha terminado. Crema de protección solar de Hawaiian Tropy. Me duele en el alma, pero es que esto tiene de años. Sigo oliendo súper bien, pero es que si somos sinceros, esto ya ni 15 ni nada. Esto es que no tiene protección. Me encanta. Es súper amorosa esta crema, pero entre estas y otras que tenía, pues no llega hasta esta. Llevo muchos años en mí. Makuto es que es muy bajita. Para ser realista yo en ningún momento me pongo 15%. O sea, 15%. 15 de protección. Yo estoy todo el verano con 30. Y volveré a repetir con Hawaiian Tropic seguramente, pero con la de 30. Me deshago de una crema corporal de la Tobit. Es de kiwi y uva. Olía súper bien. Me he manchado. Muy, muy, muy bien. Para verano me ha encantado. Me ha gustado mucho el formato al envase. Lo quería reutilizar, pero claro, este envase no se puede cortar y aquí sigue habiendo producto aunque no salga. Tampoco es muy fácil cogerlo. Yo lo he tenido boca abajo durante un montón de tiempo para intentar rebañar lo máximo posible. No me acuerdo exactamente dónde la compré. Supuestamente es para piel normal seca. Yo tengo la piel normal. Volvería a repetir con ella porque me ha gustado mucho, mucho el olor y cómo se trabajaba en la piel. He terminado un agua micelar de Sephora. Este me lo dio Esther para que lo probase. No me ha desagradado, no estaba mal. No lo compraré seguramente porque no utilizo demasiados maquillajes waterproof. Prácticamente todo lo que me hago normalmente me lo puedo quitar con el de agua micelar. Seguimos con un producto que es Oral Care. Es un producto que sale como en espuma. Te lo echas en la boca y hace como un enjuague bucal para esas veces en las que no puedes lavarte los dientes como tal porque estés fuera. Me gusta. Lo que pasa es que ya lleva muchos años en mi bolso. Lo he tenido durante años en el bolso. Esto es que no se gasta en la vida. Me pillaría otro, la verdad. Cuando vaya a Primor, me lo compré en Primor. No costaba barato, eran 6-7 euros, pero es algo que he utilizado muchísimo estando en la calle. He terminado una colonia, Berry Woman. Me la compré en Mercadona. Esta, así. Es un olor bastante común, pero que a mí me aguantaba todo el día y lo utilizaba de diario. Y me ha gustado bastante. No volveré a repetir porque hay muchas colonias en el mundo y quiero seguir probando. Por Dios, el iluminador es una flipada. Hoy han echado aquí María y Paloma, que os dejo por aquí los Instagrams. Y Paloma me ha dejado un iluminador de Slick que me ha terminado de convencer. Bueno, los brillitos así que tengo esporádicos en el ojo también me han gustado mucho. Paloma, me vas a hacer pecar. Por aquí aparece una mascarilla de menta de Queen Elem que la compré ayer hace muchísimos años. Quien dice muchísimo dice 5 años. Una mascarilla que se pone seca en la piel. Yo creo que esto se puede seguir utilizando, pero es que ya tiene demasiados años. Me gustaba muchísimo porque era de menta, era bastante fresquita. Se quedaba como si fuese barro en la piel, después se retiraba con agua. A mí no me resecaba la piel, pero sí que es verdad que es ese efecto tirante. Me costó bastante bien de precio, 3-4 euros. No estaba nada mal para la cantidad que trae y volvería a repetir. Lo que pasa es que ayer hace muchísimo que no compro. Entonces me compraría una que esté por aquí. Gastada. Está la máscara Back to Black, la Intense de MAC. Es una máscara que me ha gustado mucho. Tiene un bupillón de silicona bastante, bastante gordito. No se me ha secado, que me parece muy guay. Lo que pasa es que ya no tiene producto. Así que me guardo el packaging para hacer un Back to Black. Cómo no, he terminado una pasta de dientes de Sensodyne. O sea, cómo no, es que siempre. No me voy a repetir, me encanta, una tras otra. He terminado un exfoliante, mentira. No he terminado un exfoliante labial de MAC. Es el que tiene olor a café, huele súper bien, pero los componentes se han separado. Ya tiene bastantes añitos. No voy a repetir con él, básicamente porque me apetecía probar de Lash. Sí que probé uno que olía súper bien, además se pueden comer, pero me lo regaló una amiga porque a ella no le entusiasmaba. No me lo he comprado yo, entonces quería comprármelo yo y probar uno con el olor que más me atrayese. Así que ese es el que voy a probar ahora, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que claro, te lo tienes que retirar, no se puede comer ni nada. Pero los olores son súper intensos y hay unos cuantos de más, me ha gustado bastante. Me deshago de estas dos Beauty Blenders, las dos que me quedaban, ya no tengo más Beauty Blenders. Quiero hacerme con la negra algún día. Qué decir, me encantan las Beauty Blenders, es mi esponja favorita. Para mí ninguna de las que he probado llega a su nivel porque son muy blanditas, muy cómodas. Ya se me han caído muchas veces al suelo, Ruby las ha mordido muchas veces y la última vez ya es que me daba un poco de asco. Están limpitas porque la intentaba, la he intentado utilizar, pero es que ya tiene mucho tiempo y es como... Ya está, o sea, no más María, por favor. Y por último, un bálsamo. Un bálsamo que compré de Biocura de Aldi. No lo he utilizado prácticamente nada, era de miel, no es que hidratase demasiado. La verdad es que era como una película que se te quedaba en el labio. No me entusiasma, ya he comentado varias veces que yo utilizo Lanolin, que es un ingrediente puro y hidrata. Nada, que da gusto, así que chau chau pescao. Y eso sería todo, no mucho más que contar. Si te ha gustado por favor coméntalo por los vídeos, dadle a me gusta y compártelo para que lo vea más gente. Coméntame si has probado alguno de estos productos y qué te parece a ti. Y por mi parte nada más, que nos vemos el próximo domingo con un vídeo más. Que espero que sea guay y que te guste. Hasta luego. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias.